Hola a todos, en esta ocasión vamos a presentar el Google Chromecast. Y todos diréis, ¿qué es el Google Chromecast? Este dispositivo sirve para que nuestro televisor se convierta en una Smart TV. Y todos preguntaréis, ¿y cómo puede ser? Pues este dispositivo se conectará muy fácilmente con nuestros otros dispositivos móviles. Ya sea un Smartphone, una Tablet o incluso un ordenador. Y todos mediante la conexión Wi-Fi podrán interactuar y podremos ver todo lo que vemos en nuestros dispositivos móviles en la pantalla de nuestro televisor. ¿Qué aplicaciones podremos utilizar con el Google Chromecast? Pues como podemos ver en la caja, podremos enviar a nuestro televisor YouTube, la aplicación de Netflix, HBO, Rakuten Televisión, A3 Player, Spotify, Chrome, Google Play, películas y más de mil aplicaciones para Android y iPhone. Además, cualquier cosa que podamos ver en la pantalla de nuestro dispositivo móvil, el Chromecast nos lo enviará a la pantalla de nuestro televisor y lo podremos ver a lo grande. A continuación vamos a proceder al desempaquetado del mismo para conocer cómo es este dispositivo. Vamos a proceder al desempaquetado del mismo para conocer cómo es este dispositivo móvil. En su interior encontramos al Chromecast, que como vemos es de un tamaño bastante pequeño. En uno de sus extremos vemos que hay una conexión HDMI que tiene que estar conectada a nuestro televisor y por el otro extremo vemos una conexión micro USB y un botón de encendido. Además, también, como podemos observar, incluye un cable que en uno de sus extremos tiene una conexión micro USB que sería la que se introduce en la parte posterior. Y otra conexión USB que o bien permite conectar el dispositivo al USB de nuestro televisor o en su defecto tenemos un adaptador de corriente que lo que haríamos es insertar el USB a dicho adaptador y así poderlo conectar a la red eléctrica, alimentando a lo que sería el Chromecast. Además, además, en el interior de la caja incluye las instrucciones para saber cómo se conecta nuestro dispositivo al televisor y también los términos y licencias de garantía y la guía de seguridad del producto. Acordaros también que para que este dispositivo interactúe con nuestros otros dispositivos móviles necesitará de la aplicación de Google Home que podéis descargar tanto en la tienda de Android como en la tienda de iOS. Pues hasta aquí este unboxing del Google Chromecast. Espero que os haya gustado y que ahora conozcáis todo lo que podemos hacer con este dispositivo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal. Un saludo a todos.